A partir de este primero de junio, se debe renovar la Carta de Excepción Vehicular Sanitaria, ya que todas las cartas emitidas en el mes de abril caducan este 31 de mayo. El Ministerio de Comunicación recordó que esta renovación se debe de realizar cada dos meses contados a partir de su fecha de emisión, según un decreto ejecutivo. Esta carta puede ser presentada en físico o digital. Además, aquellos trabajadores que cuenten con gafete institucional o empresarial deberán mostrarlo adicional a la Carta de Excepción. En caso de las personas trabajadoras independientes, deberán portar y presentar un documento físico o digital de respaldo sobre sus labores o la actividad ejercida que justifique la movilización en alguna de las franjas horarias que están establecidas como restringidas en este momento. La aplicación de la restricción vehicular sanitaria cuenta con 20 tipos de excepciones que permiten a la ciudadanía desplazarse con motivos laborales, acceder a servicios esenciales, atender citas médicas, promover actividades turísticas, servicios a domicilio, visitas a veterinarias, entre otras. ¡Gracias! ¡Gracias!